Este año, la Expo Pérez Celedón, que se realizará del 16 al 28 de marzo, tendrá una particularidad, ya que será la primera expo amigable con el ambiente y totalmente libre de plástico de un solo uso. Iniciamos, ¿verdad?, basados en la necesidad de alternativas ecológicas que habían acá en el cantón, ¿verdad? Entonces, pues, tomamos la decisión de emprender esta ardua labor, que no es nada fácil, no es nada fácil emprender en un tema ecológico, conlleva mucha educación, mucha sapiencia, y aparte de eso, también, este, concientizar a la gente, ¿verdad? Y de ahí, tomamos la decisión, pues, de arrancar con este proyecto Expo Pérez Celedón 2023, como el primer proyecto, Bandera Azul, a nivel de eventos masivos, totalmente libre de plástico, ¿verdad? Nuestro enfoque va completamente apuntado a ser la primera expo libre de plástico de un solo uso. Nuestras bolsas van a ser las que van a, digamos, entre comillas y de buena manera, inundar la Expo Pérez Celedón. Así que, si piensa visitar el campo ferial el próximo mes, tome en cuenta que habrá muchos puntos de recolección de residuos y podrá recibir información importante sobre las bolsas que se estarán entregando y los productos que manejan son totalmente compostables e hidrosolubles. Tenemos una recaudación aproximada en 75 puntos, en este caso basureros, previamente rotulados, clasificados. Nuestras bolsas van a ir con un color en cada grado, plástico, convencional, reciclaje y orgánico propiamente. Tenemos un voluntariado de aproximadamente 150 jóvenes repartiendo información, informándole a la gente, trabajando conjuntamente y, importantísimo, recogiendo, recolectando, clasificando y manteniendo limpia la Expo, ¿verdad? Porque queremos que sea la Expo más limpia a nivel país, también. Eso es importantísimo, no es solo hablar, no es solo, sino actuar, ¿verdad? Entonces, conjuntamente le pedimos de antemano a los visitantes también mantener el orden, ¿verdad? Y cooperar. Propiamente, nuestro enfoque, conjuntamente con la Municipalidad, Gestión Ambiental, Cámara de Turismo de Pérez Celedón, es dar a conocer la Expo Pérez Celedón como un punto verde y un punto más allá cultural. Buscando ser el primer cantón libre de plástico, se está creando un plan piloto en conjunto con la Oficina de Gestión Ambiental y la Municipalidad del Cantón de Pérez Celedón para reducir el consumo de plástico en recolección de residuos orgánicos y la meta es poder reducir 20 toneladas de plástico por mes. Pues estamos desarrollando un plan piloto para el Cantón de Pérez Celedón conjuntamente con Gestión Ambiental Municipalidad de Pérez Celedón que busca erradicar el uso de la bolsa plástica convencional en recolección de desechos orgánicos. En este caso, arrancaríamos con un plan piloto de tres meses buscando disminuir lo que es el consumo de plástico en aproximadamente 20 toneladas mensuales. Si esto se logra, la Municipalidad procedería a crear este plan, ya no como un plan piloto, sino como un estatuto, en este caso en el Cantón de Pérez Celedón, buscando ser el primer cantón libre de plástico. Cada vez son más y mejores los productos que se utilizan con el fin de ser amigables con el ambiente.